Arauca avanza en innovación y tecnología. Ondas Arauca busca proyectos que permitan representar al departamento a nivel nacional e internacional. 24 iniciativas de los 7 municipios del departamento de Arauca se postularon con sus proyectos buscando la aceptación por su innovación. Tenemos una función la cual mediante el asistente de Google podemos darles indicaciones. Riega. Se ha empezado a regar. Esta información nos llega directamente a la plataforma y también podemos decirle que deje de regar. Ondas Arauca motiva la creatividad en la niñez y juventud en esta feria. Efectivamente vimos 24 grupos de investigación con unos proyectos y unas preguntas muy interesantes. Esto también fueron valorados por unos investigadores de la Universidad de Santander quienes están muy contentos. Y en uno de sus mensajes para nuestros grupos es que efectivamente la investigación la pueden hacer todos. Y máximo que en la mayoría de los grupos que se seleccionaron y que se presentaron en la feria son de la zona rural. Cuatro proyectos seguirán la ruta de evaluación regional, nacional e internacional, buscando nuevos escenarios para mostrar la creatividad de los jóvenes araucanos. Pues esperamos que de ahí nuestros grupos sean seleccionados para ir a lo nacional e internacional. La Feria de Innovación en Ciencia y Tecnología es la plataforma que muestra el avance de esta materia en cada institución educativa del Departamento de Arauca.